Esto que también les anunciábamos, habló el presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, habló de las diferencias y similitudes entre la viruela del mono en auge actualmente y la viruela humana. Dijo que el porcentaje de letalidad de la viruela del mono es menor, pero tampoco despreciable. Y se le preguntó, ¿la viruela del mono llegará o no a Paraguay? ¿Cuál fue su respuesta? La aparición de la viruela del mono en varios países desató la alerta del sistema sanitario mundial. Se trata de una enfermedad bastante conocida y declarada endémica en el centro del continente africano, descubierta a inicio de los años 50 y transmitida por primera vez a un humano en los años 70. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología explicó que la viruela del mono es muy similar a la viruela humana, pero que su letalidad es mucho menor, entre el 1 al 10%. Apuntó que los síntomas son leves y parecidos a la influenza e incluso al dengue, como dolores de cabeza, de cuerpo y cansancio. Lo que le hace diferente son las inflamaciones en los ganglios, en la zona del cuello y axilas. Respecto a la preocupación actual, dijo que lo llamativo de ahora es que los brotes se están reportando fuera de la región de África. Los síntomas empiezan con un cuadro parecido a la influenza, parecido a nuestro dengue, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio, fatiga. Posterior a eso, empiezan a inflamarse los ganglios. De ahí una diferencia con la viruela anterior humana, ¿verdad? Se ve mucha inflamación de ganglios en cuello, en axilas. Después de esto, empiezan los problemas en piel. Empieza como mancha, posteriormente esas manchas parece que se hinchan, de ahí que nosotros le llamamos pápula a eso. Y actualmente se vuelve una vesícula, o sea, una pelotita cargada de agua, por así decir, muy parecida a la varicela. El médico mencionó cuáles son las formas de transmisión de la enfermedad. Señaló que se detecta por análisis de PCR, al igual que el COVID-19.